Con esto, saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo Vicente Serrano, quien en estos momentos ya se encuentra con Paco Ignacio Taibo II. A los dos les mando un abrazo, Vicente, desde Kansas City, Missouri, hasta donde se encuentran. Mi querido Toño, buenos días y buenos días a todas las personas que nos están viendo y escuchando. No sé si alcanzas a recibir la señal correctamente con un saludo y un abrazo para ti, mi querido Toño. Sí, sí, los vemos, los escuchamos, Vicente, ahí está a cuadro el querido Paco Ignacio Taibo II con su cigarrito que lo identifica. Así es, el querido, admirado, respetado Paco Ignacio Taibo II. ¿Cómo estás, Paco? Bien, y nunca mejor bombardeado. Bien, el fondo le está yendo muy bien, muy bien. Agarramos ya la gran curva de las cuatro ferias grandes de octubre, en el Zócalo sobre todo, que empieza mañana. Tampico, vamos a estar también en Oaxaca y mañana yo estoy en Monterrey, cerrando la intervención del fondo en la Feria de Monterrey. Y luego tenemos aquí, en esta librería, una feria de libros medievales, que tienen un público muy curioso y muy particular. Y bueno, metidos en 30 operaciones, es una enorme gira que termina esta semana, que recorrió 30 ciudades del sureste, donde no había librerías. Llegó por primera vez nuestro libro de bus.